bueno decir que decir cursos suerte chicos sí 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 no aquí al lado ahora mismo hubiera caído a la derecha si lo ha hecho muy rápido el tío 321 vamos sálvate sálvate vamos voy a intentar tomar la casa pero estoy 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 en posiciones por ahora no veo nada vale por ahora no veo nada no veo nada tío no sé dónde coño están pero no veo nada vale gente por aquí que hay que ha caído ya uno mejor a que salga dos fuera aquí están dando un tanque nuestro por la derecha han puesto pis ahí no los veo me tapa la casa me cambio de posición venga capturamos a buen dios me han volado vale cojo posición con la mg y ahora me cambiaré vale estoy haciendo bajas por allí gente por allí gente full la artillería nos está dejando el tío otro fuera tiene no pis aquí chicos a mi patrulla cuando estéis eh por favor chicos esta posición es oro eh oro molío ahí tienen algo no sé lo que será nos están disparando aquí eh a a a recha va a comer vale, tenemos gente aquí muy pegadita ya toma por culo otro marca infantería, mucha infantería vale perdemos puntos, perdemos puntos voy a capturar ese puto punto ya bueno, pues bien parece que ya estamos atosigando ruina yo, vamos, ganas me dan de fortificar eso bueno, no es mi labor lo he matado ninguno, pero no lo puedo llamarlo partito la entrada del centro urbano hostia, por detrás, tú hostia hostia, en qué dirección desde atrás o desde delante desde delante donde estaba Heiko un poco a la izquierda lo voy a cambiar tenemos la artillería con nosotros escucho tanque escucho tanque, detectación de bombeo solo tengo una carga oh, me han pillado, tío no lo metas, no lo metas no lo metas que nos tratas el OP vale, vale vale, el trigo limpio, el trigo limpio por aquí tiene que haber algo que le estoy pidiendo por aquí, eh voy a buscar el el tanque nosotros estamos yendo por abajo y somos dos son cuatro eres intenta cortarle por detrás de la carretera si, 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 si he disparado uno pero lo han matado Gary, 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 Gary Gary, Gary quítalo, quítalo me pongo delante para que no te den Garry quitado ¿No han tirado granada? Desde aquí Vale, vale Muerto 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 Rappi, le voy a meter, eh Rappi, le voy a meter No, 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 que soy 76 Déjale, déjale, déjale Es que va a poner el... Vale, vale, vale No obstante, estoy aquí, Rappi Cuando la pongas, meto Me acaba de matar con un misil en la pared Vale No le puedo dar Vale, vale, no problema Le voy a dar en la oruga Que se quede parado Por detrás Por detrás, Giko, por detrás Tengo aquí munición, eh Munición explosiva Cuidado, Lopi Tengo un tiro en el cuerpo Avance el 76 Cubrimos el Lopi Que viene por la calle Por la calle principal Por la calle principal Tanque, tanque, tanque en ping 70 Joder No tengo pepo Yo he sacado Yo he sacado Bartito, creo que por aquí Tienen algo Acabo de... Vale, viene ligero Viene ligero Aquí tengo enemigo Vale, a la altura del Lopi, gente Es que tengo aquí el 76 Voy a intentar afonármelo Viene el Rekon, eh Os marco ahora... Viene el 76 Me va a ver poner en la Satchel 76 en la marca Infantería en el pin Satchel Poniendo Satchel Satchel puesta, eh Me ha matado Pero la Satchel está puesta Lo han quitado Lo han quitado Lo han quitado Lo han quitado Vale, tío Le he rapado las piernas Está en mi cuerpo Hay gente por aquí, eh Gente por aquí Lo han quitado Lo han quitado Lo han quitado Que me ha matado Eh... De cadera Hace 10 metros Uno muerto Pero vienen a por el Lopi, eh Por aquí Me voy a esconder en la casa Yo de aquí no me salgo Vamos Voy a intentar asomar Una redada Viar, ¿ves esto? Detrás, detrás, detrás Vale, tengo 76 ¿De dónde, de dónde, de dónde? Detrás, estoy entiendo No, creo que viene de esa calle Creo que lo han matado de esa calle Sí, en la calle En la calle está Hijo de puta, tío ¿Viene algo? ¿Viene algo? 76 Mira, tío Me ha matado por la izquierda Me cago en Dios Está en carretera, ¿no? Ya Sí, está avanzando Le estoy escuchando Eh, ahí viene ¿Qué tanque es? A lo menos por mi marca Mediano Un medio Un medio en ser más Le puede dar por todos los lados, eh A ver si entro Por el burte Está quieto Espérate, ve un Garry Ve un Garry, tío Voy a quitar Garry, eh Un Garry fuera Y ahora me muevo Y me cargo el otro Vale ¿Ha llevado otra? ¿Ha llevado otra? No puede ser, tío No me lo creo Le he metido tres pepos Me ha matado otro Por la derecha Ojo Una muerta aquí Me estaba buscando uno por aquí, eh Sí, tengo gente Me han pillado Villar, van a hacerlo ¿Dónde está, lo ves? Está por detrás Vale, está enfrente de la casa Cercana a la carretera Cuidado que van a salir, eh Sí, sí, la voy a cubrir Le da una hostia por si acaso Por si bajan Dale, otra si quieres Sí, voy Dos toques Pero aquí va a pasar Otro, otro El mediano, eh Estoy con él Vale, vale Creo que la lleva, ¿no? ¿La lleva? Sí, sí, sí La lleva, la lleva Vale, vale Buena Buenísima Al norte no hay nada Llega Otro tanque llega Por la carretera principal De ruinas Vale ¿Tú? Opi en pie exacto, eh Opi en pie exacto, eh Eh, voy Vamos a matar a mi, cago Ok Vale, tengo una escuadra Aquí hay un opi Opi enemigo La artillería liada ¿No? Adiín, ¿puedes llegar hasta a mí Y ponerme en munición? Pia, que te ha malo Vamos, si me pusieras munición explosiva Te tengo que estar muerto Está aquí otro 76 Sí Me cambié de clase Dale por culo, Isengar No, no, ¿sabes? Chachel Ori, ¿dónde? Este no lleva Este no lleva Artillero Tienen opi Ponte este Vente aquí Vamos a bombardear, ruina Cuidado Vale, vale ¿Nos bombardean? ¿Bombardean ruina? Sí, va Cuidado Nos metes en casa Coño, que granada más feo Pues una granada feísima Que la decidió el juego tirar Vale, por aquí, Iseng Por ahí, por ahí Por el campo Se ha metido aquí Tejado o no Tejado o no Cuidado con el buen bin Tener el opi aquí, eh Ah, está aquí, joder Joder Vaya, todo, tío Tengo una aquí Tengo una aquí, eh Me zumban, tío El del sur lo han quitado Me pide destruir aquí Me sube uno a la casa ¿El 76 sigue ahí, Villar? Sí Pero el está dando potaje Se está pegando potaje El 76 está reventado, eh ¿Fin del 76? No Sí, 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 sí 76 tomas por club Vente en mi casa Vale, estamos capturando Vale Villar, Villar Escúchame Por esta zona no tienen un opi Tienen un garri, eh Ok Sí, se está quitando No quita misión ninguno Vale Si tienen forma de pepino Son nuestros, Abin Cabrón, esas cosas Se tienen que saber ya Me ha subido con un AMG de cintura Hostia, puta Acá aseguremos captura Y ahora seguimos Cuidado, cuidado Ha hecho Satchel aquí Vale, me doy media vuelta Y sigo en el sector de captura Tenéis opi rojo Cuidado por detrás Sí, sí, sí Tiene que estar donde antes el pavo, eh Lo han quitado Tranqui, tranqui SMG, eh SMG Me matan a herpillería, tío En 10 segundos se os autoriza opi Tienen que tener un opi en mi marca Porque esa tía de vuelta sería por nosotros Vale Ese tío muere ya Tengo por aquí 5 segundos 3, 2, 1 Hay sopi Muerto el del AMG, ok O sea, menudo lagaza Pegar el hijo de puta pa'l lado Es que no me entiendo Que es que me... Hay uno por aquí, eh Hay uno por ahí Sí, sí Vale que estoy igual No, no, pero es que ya estoy Con todos los antibióticos que llevo Es que no me entro de nada Estamos todos igual Yo no sé qué me pasa Arriba, arriba, arriba Al lado Mato nada, tío En esa casa La artillería también nos está puteando mucho Estamos ganando, chavales Pálvora Venga, fuerza Piso, segundo piso, abajo No sé, estoy tirando granadas Estoy giripollas Estoy tirando granadas No pasa nada No pasa nada Estoy cagando encima, no pasa nada Vamos a sentarnos Venga Justo el del norte del opi ¿Sí? Sí, 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 sí Hay una escuadra de entrada ya esperándonos de allí Marca de infantería Hostias Pongo que pongo mi posición, Satchel Que van a venir a por mí Ok Van a volver con nuestras escuadras Voy a cuadrir Entro otra vez de oficial Poner aquí por si cae el punto Vale, voy, voy contigo Toma Millones de gracias Me voy a morir La artillería nuestra o suya Pues habría que cambiar el este de lado Vale 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 Han pirado El de los pepos Vale También de suministro También de suministro ahí, eh Repito Cambión de suministro ahí Sí, está ahí Toma Cuidado Me ha entrado gente por aquí Cuidado por aquí, eh No más Ay Gente, gente, gente Vale Sí, sí, sí Detrás, detrás Kiko Me está disparando, eh Aquí Va No lo veo Me ha metido un mochazo el hijo de la gran puta Va hacia Va hacia el opi A bombeo Lo tengo dentro de la fábrica Nos ha quitado el opi Vale, nada Un minuto Hasta abajo con el opi Bueno Yo el rusheo Vale Total A favor Me ha pillado Vale, aquí está el lateral, eh Cuidado Sí, pero aquí no se ha visto el hijo de puta Me he librao No, no me he librao Al lado del muro What? Está muerto, está A ver si le meto El orugan que sea No, olvídate de ese tanque Te afrontará a nosotros Se mueve Mala posición esto Hijo de puta Venga, que pinta Dios mío Que chisteada de partida, nano Es que yo He hecho 34-33, nano He hecho el vehículo Todo igual 32-35 Yo no es eso Yo es que